Eres madre muy sencilla, criatura del Señor Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor Usted hacía entre sus manos y el Señor te modeló Aceptaste a ser su esclava, siempre docila su voz Yo quiero ser, vacía entre sus manos Yo quiero ser, vacía en tu amor Yo quiero ser, vacía entre sus manos Yo quiero ser, vacía de su amor No entendía sus palabras, pero respondes con fe Dejando que su amor te guíe Ayúdanos madre, a ser sumisos al maestro No entendía sus palabras, pero respondes con fe Dejas que su amor te guíe, confiando siempre en él Por su espíritu de vida, te dejaste transformar Te abandonas en sus manos, para hacer su voluntad Y esto dice Yo quiero ser, vacía entre sus manos 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 Maldita entre sus manos Yo quiero ser Maldita en su amor Quiero dejar lo mío Para él Yo quiero ser Marcia entre sus manos Yo quiero ser Maldita en su amor Quiero dejar lo mío Para él Para él Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Seguimos cantando Juntamente con la hermana Rosy El siguiente tema Yo tengo una madrecita Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas De nuestro Señor Por que seamos dignos Amén Tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Ella es María Preciosa es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Preciosa es María Ella es María Mujer humilde Te veneramos a Madre mía Y te saludamos en esta mañana Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Así es Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Ella es María Qué linda es María Preciosa es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Preciosa es María María Ella es María Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Fuiste elegida por el Padre Para ser la madre del Salvador Y abogada de toda la humanidad Hoy acudimos, Madre, a tus juegos Por esta familia Música Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Papá Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Música Y gracias Jesús Música 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 Para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. Levanto mis manos, para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo. Señor, precioso papá. Gracias Jesús, gracias Jesús. Por ayudarme, por redecirme. Porque convertiste en baile mi llanto. Gracias Jesús. Gracias Señor. Señor, precioso papá. Señor, precioso papá. Te amo con todo mi corazón. Eres grande, poderoso. Gracias. 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 Gloria sea al Señor. Gracias. 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 Gracias.